Y con un encuentro gastronómico celebraron los niños y jóvenes scouts del municipio de Bellos, los 100 años del nacimiento de esta comunidad en Antioquia. Nuestra cámara ambulante los acompañó en su celebración. El plato se hace con pastas, con atún. Alrededor de platillos de los cinco continentes se reunieron los niños y jóvenes scouts del Grupo 30 de TAR del municipio de Bellos, así celebraron el primer siglo de este movimiento en nuestro departamento. La promesa es como ese estandarte que permite a ellos que su proyecto de vida se base en esos principios, en los principios que buscan que sean jóvenes, íntegros para la sociedad. Cerca de 60 niños participaron de este evento gastronómico que surgió como una idea con motivo del Mundial de Fútbol. Actividades lúdicas como estas son la principal motivación para ellos. Me han gustado mucho las piscinas, las pistas jabonosas y pues también los campamentos y las piscinas. Aseguran que lo más valioso son los amigos que pueden hacer siendo parte de este movimiento. Toda la hermandad que tienen los scouts y que todos se quieren a pesar de todas las dificultades. El Grupo 30 de TAR del municipio de Bellos hace parte del distrito cuarto de la región Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias!